Mi nombre es Rigoberto Rivera, la mayoría me conoce como el Rí Rí, Rigoberto Rivera. Bienvenido a San Pedro Sula. Rí Rí. Sí, Rí de Rigoberto, Rí de Rivera. Apodo de futbolista. Exactamente. Bienvenido a San Pedro Sula. Profe, cuando se dio su nombramiento, mucha gente que a lo mejor estaba desilusionada, recuperó en parte las esperanzas, muchas que para otros se habían perdido. ¿De qué manera se le puede aumentar la posibilidad a esa afición? Bueno, Rigoberto, un abrazo, hombre. Igualmente. Hay que ser muy positivo. Hay que ser claro en que ese puesto para Honduras no es. Por los jugadores que tiene, por la historia de Honduras, no es. No es normal. Y por lo que veo de esta selección y los partidos que vi en la eliminatoria, hay resultados que no son del juego. Los resultados a veces se dan y el juego es otro. Yo le he dicho a la gente que venimos contentos, eso sí, tenemos esto, margen de error. No tenemos margen de error. Vamos a tratar de que los muchachos todos vuelvan a estar positivos, alegres, porque capacidad tienen, tienen mucha capacidad. El fútbol hondureño es de los mejores fútbol con Costa Rica de Centroamérica. Ahora Panamá también tiene muy buen fútbol, ¿sí? Entonces, no tiene por qué estar en ese puesto. Yo estoy contento con lo que he visto de los futbolistas. Tenemos un partido muy difícil, pero lo sabemos manejar, ¿no? Yo pienso que ahora charlando, un hondureño se me arrimó, muy querido, allí en el piso mío y me dice, Profe, le tocó muy dura, se montó en un burro muy duro, se montó en esto, entonces yo charlando, después lo van a poner de meme lo que va a decir. Entonces el tipo me decía, te metiste en esto, bueno, muy, muy, ah, y yo al final le dije, ah, pero voy en un, tengo un Mercedes Benz, así le dije. Que tengo un Mercedes Benz, que Honduras para mí es un Mercedes Benz, ¿sí me entiende? Entonces, yo estoy contento, resultados sí no puedo decir, pero sí los voy a luchar. Los voy a echar duro, a tratar de mejorar, como le dije a la gente y le he dicho a la gente, el día del partido vamos es a defender el país, nosotros en la cancha, la afición en el estadio, la gente en televisión es dando mucha energía, la prensa dando buena energía, vamos a motivar a los muchachos, vamos a llevarlos a que sean positivos y que expresen su mejor fútbol, que expresen su mejor fútbol.